¿Qué significa para vos esta nueva alegría como presidente de Arsenal? Lo más grande del mundo, tener a una quinta estrella en tan poco, la verdad que es hermoso. Nada, contento. ¿Por qué? Contento porque nos van a dar la revancha de ya el semestre que viene, ponernos las pilas para la Copa Libertadores, arrancar la Copa Argentina, seguir en este orden, seguir no haciendo locuras y simplemente manteniendo los procesos y toda la cantera que tiene Arsenal de estos pibes y los que vienen, que se acoplan, lo hacen muy bien porque este grupo es bárbaro, el cuerpo técnico labura, este labura de verdad.